Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo por aquí otra vez después de estar un tiempo desaparecida creo que no lo he dicho en ninguna de las redes sociales pero pues empecé a trabajar de nuevo no aguanté estar en mi casa y pues me volví a ir a trabajar pero esta vez estoy trabajando de noche llego a mi casa a las 1 y media, 2 de la mañana, so cuando estoy aquí pues básicamente estoy dedicándole tiempo a las nenas a hacer las cosas de la casa, atender a mi esposo, etc. y bueno el día de hoy estoy aprovechando que mi esposo está en un viaje de trabajo y no tengo tampoco a la bebé porque ya mismo me voy a ir a trabajar, son ahora mismo las 7.50 yo me voy a las 8 y media al trabajo, so quise como que ya que esta chica del canal de esencias de Alex me contactó y me dijo que quería hacer una colaboración, que si estaba interesada, yo le dije que sí y pues me propuso hacer como que un video usando un cuarteto de Bisú yo lo estoy haciendo con este cuarteto de Bisú que es el número 27 es un cuarteto que yo no lo había usado antes, es súper natural y me estaba llamando la atención y estaba ya a punto de hacer el... estoy pensando en inglés, espérate estaba ya pensando en abrirlo y hacer un maquillaje con él y ya cuando ella me ofreció pues hacer la propuesta, pues dije que sí so nada, solo quería explicarle por qué no he estado aquí activa me devolví el trabajo, espero ya que le vaya cogiendo el swing a la situación volver otra vez con los videos semanales como lo estaba haciendo pero si tienen alguna pregunta, quiero hacer como que un video preguntas y respuestas porque ya tengo bastantes nuevas suscriptoras y para que me conozcan, les pido que me dejen sus preguntitas aquí o voy a poner un post en lo que es Facebook y Instagram por si me quieren hacer preguntas, pues ahí también lo pueden hacer todas mis redes sociales van a estar en la cajita de información no olviden de pasar por el canal de mi amiguita para que vean su propuesta con su video y su cuarteto y pues nada, saben que las quiero un montón muchas gracias por el apoyo, si eres nueva te invito a que te suscribas y te voy a dejar con el paso a paso, bye hola, que tal chicos y chicas del canal de Ana mi nombre es Alejandra y en esta ocasión estoy colaborando con Ana Rosa nos pusimos de acuerdo para hacer un maquillaje con los productos de Bisú espero que cuando terminen de ver el canal de Ana Rosa pasen por el mío me dio gusto saludarlos hasta la próxima adiós ok ignora las cejas me quedaron oscuras pero nada, vamos a empezar como les mencioné en el intro voy a estar utilizando una paleta, un cuarteto mejor dicho de Bisú yo voy a estar utilizando la paleta el cuarteto 27 ahí y son con estos tonos es mi primera vez utilizando en sí esta paleta yo he utilizado mucho lo que son los cosméticos de Bisú pero esta paleta en especial no la había usado es la primera vez que la utilizo ignoren esto me hice un scrub en la cara y se me puso así no sé ya tengo de prebase el NYX la prebase de NYX en el tono skin lo que voy a hacer me voy a sellar lo que es el NYX base con con el primer color que es este que es el tono este color piel y lo voy a estar llevando en lo voy a aplicar en todos los ojos luego de eso voy a utilizar el tono más oscuro de la paletita y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca y el párpado inmóvil y lo voy a estar utilizando como tono de transición antes de seguir procediendo yo encuentro que iluminarme el besito de la ceja o el arco de la ceja antes de aplicarme el tono de transición se se me hace más fácil eso eso fue lo que acabo de hacer y voy a estar trayendo el tono hasta el lagrimal y se aseguran que estén difuminando bien ya eso hecho voy a utilizar este tono y este tono en lo específico me gusta bastante pues porque tiene tiene destellito no sé si se puede lograr la ver ahí estos dos que están aquí tienen destellito y me gusta mucho solo que voy a hacer es que con una brocha mediana de aplicar sombra lo voy a aplicar en todo el párpado móvil y al mismo tiempo que estoy aplicándolo en el párpado móvil voy a estar difuminando como no difuminando en sí pero como que mezclando el color que nos aplicamos en el párpado inmóvil o pliegue lo vamos a estar así difuminando luego que se ve así voy a coger otra brocha de aplicar sombra y voy a aplicar el tono más clarito que es este y de la manera que voy a estar aplicando este color es me voy a enfocar en el mismo medio del párpado inmóvil que diga móvil perdón y lo voy a estar aplicando en el lagrimal para iluminar la mirada entonces ese tono lo voy a estar difuminando pero acantacito así eso es todo lo que vamos a utilizar de sombra en los ojos no voy a echarme ningún otro color luego de eso voy a utilizar este delineador y este es el L'Oreal Paris Infallible The Super Slim Liquid Liner que es este me encanta me encanta me encanta me puedo hacer el delineado super fácil ya esta parte está en cada quien si los quieres usar sin delineado se vería muy bonito también pero a mi me gusta aplicarme delineador pues porque me hace ver los ojos más grandes así luego de eso voy a utilizar el delineador para el la línea de agua y voy a utilizar el E-Cosmetics este liner que este es en el size de travel y me voy a delinear la línea de agua y este maquillaje se ve como que le pusiste ese esfuerzo pero en realidad es super fácil de máscara permítanme y el pelo lo tengo mojado super brutal y si lo ven clarito si me lo estoy aclarando pero esto estoy teniendo problemas con esto no sé por qué no quiere agarrar el color se me queda anaranjado cobrizo no sé estoy utilizando la Copa Girl Super Sizer yo utilizo la de prueba de agua ya yo les comenté en otro video por qué las estoy utilizando así ahora pero claro está que si las quieres utilizar que no fueran a prueba de agua está disponible también y me gusta creo que les voy a hacer una reseña de esta máscara porque de verdad que hace milagro voy a utilizar voy a estar utilizando una pestaña de la marca ¿cómo se llaman estas pestañas? Van Ey el modelo Glamour que son así y voy a estar utilizando el pegamento duo y es el que tiene la brochita me encanta esta pega pero si esto lo van a ver en un haul próximamente seca super rápido es lo más que me gusta de esta máscara perdón díganme si les gusta como estoy como estoy y que estoy como estoy haciéndolo así quiero tratar como cosas diferentes siempre lo mismo cansa voy a aplicarme a mí me gusta aplicarme las pestañas mirando para abajo yo no me midí las pestañas porque yo sé que me sirven pero tú si tú estás empezando a aplicarte más a pegarte las pestañas pues te sugiero que te las midas antes de pegártelas y ya que tengo el medio pegado pues sigo con los extremos y pues me pego la parte de afuera y luego perdón y pego la de afuera así y voila y quiero que me dure porque como voy para el trabajo ahora quiero que me dure lo suficiente de foundation les voy a mostrar lo que voy a hacer esperen y esta base tiene cobertura alta ya yo tengo lo que se dice hidratación y primer me lo apliqué antes de empezar el video esta base esta base es un ching 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 ahora un ching ching más oscura pero para el verano me va a venir bien porque no me gusta utilizar mucho maquillaje en el verano líquido porque siento como que se me hace pliegue mucho más rápido de lo normal y como pueden ver tiene cobertura buena para hacer un polvo yo encuentro que me cubre lo suficiente yo no quiero cubrir tanto no tengo tantas cosas que cubrir pero la base si tienen el chance de obtenerla se las recomiendo y siento que no necesito echarme lo que se dice corrector porque pues en si no tengo muchas ojeras y esto tiene cobertura bastante buena so esa es es la base ahora para el bronzer voy voy a estar utilizando el bronceador 01 yo creo que estos son los formatos viejos yo sé que ellos actualizaron su formato de este se salió la tapita de estos bronceadores no me gustan mucho pues porque son como que satinados y no me gustan mucho a mi me gustan los bronceadores que sean mate y entiendo que este está tirando un poco más como se llama como naranja no sé este pelo disculpenme el pelo de verdad es que estoy tratando de no de no este se cálmelo mucho pues pues por la última vez que me lo aclaré me lo comprometí un poquito por así decir que me lo quemó un poquito y cuando yo me pinto el pelo no me gusta rápido estirármelo ni secármelo porque mi pelo tiende a mi pelo es finito y cada vez que me lo me lo pinto como que se pone raro no sé no se me quema porque no está quemado pero como que se pone débil y este es el rubor de visu también formato viejo y es el 10 y yo siempre aprovecho para cuando estoy aplicando el rubor lo difumino también lo que es el rubor lo que es el bronceador y estos rubores de visu pigmentan una cosa bárbara bárbara así no voy a echar iluminador porque no tengo nada de de visu que sea iluminada iluminante pero de labial voy a estar usando este labial de visu que es en el 114 no sé si la cámara vaya a lograr a enfocar 114 ahí lo vieron eso vamos a ver vamos a ver es como un broncito y es como satinado me gradué sin mirar en el espejo there you go oh I like it I like espero que mi propuesta le haya gustado no olviden de pasar por el canal de mi amiguita para que vean su propuesta con el cuarteto que ella decidió hacer el maquillaje y pues nada por aquí les voy a dejar fotos mías y de ellas y nada saben que las quiero un montón y las voy a estar viendo en el próximo video bye